Estamos realizando un trabajo encomendado por nuestro alcalde Carlos Brú. Venimos realizando un trabajo en lo que es una capacitación. Ahora mismo estamos capacitando a profesores y lo mismo estamos realizando en todas las unidades educativas. Venimos enseñando lo que son las nuevas herramientas tecnológicas y las estamos trabajando conjuntamente con lo que es la plataforma del gobierno Moodle. Entonces estamos viendo una participación muy amena de todos los profesores y vemos una buena respuesta de parte de ellos. Las capacitaciones son tanto para profesores, padres de familia y estudiantes. Tenemos la misión esa de reactivar la educación y qué más hacerlo con las nuevas herramientas tecnológicas. Considero que tiene su utilidad desde la perspectiva de generar capacitación a los maestros y también dar la posibilidad a los estudiantes de que puedan hacer uso de estos equipos que han estado en cierta medida abandonados. Hacía falta estos cursos más específicos para poder trabajar dentro de la plataforma con este tipo de recursos y herramientas que ayudan a la formación del estudiante. Sí, agradecerlo. Definitivamente es una ayuda más que nosotros estamos teniendo por parte del gobierno municipal. Muy contenta con el trabajo que está realizando UCANET en capacitarnos y actualizarnos en las herramientas, diferentes herramientas virtuales que hay para poder trabajar mejor con los estudiantes. Y la verdad, una bonita acción por parte del alcalde, ya que es lo que nos hacía falta bastante. Muy bonito todo, muy interesante y muy útil para poder interactuar con los estudiantes. Es excelente. Es la primera vez que lo voy a utilizar y lo estoy aprendiendo desde cien. Es lo que necesitan todos los estudiantes, aprender más y obviamente los profesores a través de eso poder mejorar todavía la educación en los niños. Estas clases que nos están dando es muy importante y a la vez necesario porque estamos en una época tan difícil que nos está tocando vivir y por ende a nuestros estudiantes también. Y con esa forma de enseñanza vamos a tener mejores resultados en cuanto a lo pedagógico se refiere de nuestros estudiantes. Está dentro de sus funciones reactivar esta parte de UCANET ya que la anterior gestión no se ha hecho absolutamente nada, pero también vemos que es necesario, ¿no? De acuerdo a la época que estamos viviendo, entonces es muy conveniente este tipo de enseñanza virtual.